La cultura de los autos Lowrider es un fenómeno que se originó en las comunidades latinas de Estados Unidos en la década de 1950. Se trata de una subcultura centrada en la personalización y modificación de automóviles, en especial de autos clásicos de fabricación estadounidense, para que tengan una apariencia y un estilo único. A los latinoamericanos siempre nos ha encantado demostrar de dónde somos, de marcar nuestras raíces y nuestra cultura, y en los autos no es la excepción. La cultura Lowrider nació en las comunidades latinas de Estados Unidos, principalmente en las ciudades de Los Ángeles y otras áreas urbanas de California. El término Lowrider proviene del inglés y se refiere a un automóvil modificado para estar bien pegado al suelo, mucho más que los autos convencionales. Antes del auge de la cultura Lowrider, ya existía una larga tradición de personalización y modificación de autos en Estados Unidos. Sin embargo, los latinos y otras minorías étnicas enfrentaron discriminación racial y no siempre fueron aceptados en ciertos clubes o grupos de autos. Por lo tanto, comenzaron poco a poco a formar sus propios clubes y comunidades automovilísticas. La cultura Lowrider se convirtió en una forma de expresión cultural para las comunidades latinas que buscaban afirmar su identidad y orgullo étnico. Los automóviles personalizados se utilizaron como un lienzo para exhibir símbolos y elementos culturales importantes, como imágenes religiosas, iconos chicanos, banderas y otros símbolos que representan el patrimonio latino, en especial la cultura chicana. La cultura Lowrider ganó gran popularidad en todos los Estados Unidos en la década de 1970, gracias a las películas como Boulevard Night, que presentaron escenas con estos automóviles personalizados y música chicana. La música también fue un gran factor importante para todo esto, con artistas que promocionaron la cultura Lowrider en sus letras y videos. Pues, los autos Lowrider son conocidos por tener una serie de características distintivas y entre los autos más populares podemos mencionar al Chevrolet Impala, el Chevrolet Monte Carlo, el Chevrolet Bel Air, el Ford Thunderbird, el Bujic Rivera, el Oldsmobile Coatlas, el Cadillac Coupé Deville, el Lincoln Continental, el Pontian Grand Prix y entre otros más. Cada uno de estos autos mencionados, se le integraban ciertas modificaciones únicas para convertirlos en los Lowrider, ya que sí o sí debían presentar las siguientes características, como lo es una de las más emblemáticas, la suspensión hidráulica, que permite que el vehículo pueda ser elevado o bajado hacia el tardura. Además de la capacidad de realizar movimientos artísticos, como lo es saltar o bailar, esto se logra mediante el uso de bombas hidráulicas y acumuladores de presión para controlar la altura de cada rueda de manera independiente. También cada uno es un cuadro único y distinto, ya que tienen una pintura personalizada. Los autos Lowrider suelen tener pinturas únicas, a menudo con diseños intrincados y vibrantes. Estas pinturas suelen ser únicas y reflejan la creatividad de la persona y el estilo individual del propietario, ya sea plasmarlo con tribales, imágenes religiosas, sus dibujos característicos o cubierto de flores. No olvidemos también que son vestidos con llantas y rines llamativos. Los Lowrider a menudo presentan llantas y ruedas con un estilo muy llamativo. Las llantas cromadas o con diseños especiales son comunes en este tipo de vehículos, y estos combinados en su mayoría con llantas de banda blanca. Y a esto, los interiores de los autos a menudo son modificados con materiales de alta calidad, con la tapicería personalizada y detalles decorativos que coinciden con el estilo general del vehículo. Además de la apariencia, los autos también pueden recibir modificaciones mecánicas para mejorar su rendimiento y sonido. Algunos propietarios instalan motores de alto rendimiento, sistema de escape personalizado y sistema de sonidos potentes. Y a este punto, algo que a lo mejor desconocías, es que la cultura Lowrider no solo se quedó en América, ya que también ha encontrado seguidores, por ejemplo en Japón, donde ha ganado popularidad y ha creado una comunidad entusiasta de amante de los autos personalizados, ya que obviamente Japón es una de las potencias tuneras más grandes del mundo. Y aunque la cultura Lowrider tiene sus raíces en las comunidades latinas de Estados Unidos, su atractivo estético y la pasión por la personalización de los automóviles ha trascendido fronteras y culturas, llegando a lugares lejanos como Asia. En Japón, los entusiastas de los Lowrider han adoptado la estética y el estilo único de los automóviles personalizados, lo que ha dado lugar a una comunidad activa y vibrante. Los japoneses que participan en la cultura Lowrider se esfuerzan por mantener la autenticidad y el estilo único, buscando la misma creatividad y originalidad que se ven en los autos Lowrider tradicionales de Estados Unidos. A pesar de que en esta cultura dominan los autos de fabricación estadounidense como lo es Chevrolet y los Ford, los entusiastas japoneses también han personalizado autos de fabricación japonesa y europea, adaptando el estilo Lowrider a diferentes modelos y marcas. Las reuniones y eventos de Lowrider en Japón son ocasiones emocionantes y festivas, donde los propietarios de estos autos personalizados muestran sus creaciones únicas y se reúnen para celebrar su pasión compartida por la cultura. Y aunque la cultura Lowrider en Japón puede tener un contexto cultural diferente al de los Estados Unidos y en algunas regiones latinas, la esencia y el espíritu de esta subcultura siguen siendo apreciados y respetados por todos los entusiastas japoneses. Los autos Lowrider han evolucionado a lo largo de los años y han cruzado fronteras culturales, han ganado seguidores por todo el mundo. Los clubes de estos autos son comunes en muchas ciudades y se organizan eventos y exhibiciones para mostrar y compartir el amor por estos autos personalizados. Para sus seguidores, estos estilos en los autos representan más que simples vehículos, son expresiones artísticas y de identidad cultural que reflejan el orgullo de sus propietarios y la comunidad a la que pertenecen. Es una forma de expresar tu arte y qué tipo de persona eres. Pero aquí quiero que tú me digas si te gusta esto, qué opinas sobre esta subcultura. Yo tengo ganas de saber qué opinas sobre este estilo Lowrider. Y también quiero que me digas en los comentarios qué otras culturas y estilos quieres que hable en los próximos videos. Por el momento fue todo por hoy, espero que este video te haya sido de ayuda y que te hayas nutrido sobre un nuevo estilo que a lo mejor desconocías. Recuerda darle like, suscribirte y compartir para más. Un abrazo y nos vemos como siempre en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!